Buenas padres y mamás. Hoy voy a enseñarte cómo entregar diferentes tipos de tareas en Google Classroom. Ahora que estamos empezando el cuarto ciclo de escuela y aunque nada se ha dicho oficialmente, parece que vamos a estar en la escuela virtual este ciclo entero hasta el final, yo creo. Tenemos que tener como más, ponernos más serio en cuando hacemos las tareas. Hasta ahora yo he recibido comentarios de los niños que lo hicieron o un dedito para arriba, algo así, y lo estaba aceptando, pero tengo que recibir fotos o imágenes directamente en Google Classroom desde ahora adelante para poder darle crédito. El último ciclo, el tercer ciclo, teníamos calificaciones de cuando estaba en la escuela y entonces yo agregué un poquito más con lo que hicieron en casa, pero ahora este ciclo es solamente lo que están haciendo en casa y por eso quiero estar segura que entiendan cómo se pueden entregar los trabajos para que sean más fáciles para ustedes. Ahora, yo también estoy aprendiendo todo esto, o quizás ustedes saben algo más que yo, es muy posible, porque yo poco a poco, todos los días aprendo algo nuevo y no estoy muy segura de cómo está trabajando. Ahora, voy a tratar de enseñarte cómo se ve cada cosa en computadora portátil, en tableta o iPad y en teléfono. Tengo las tres cosas aquí, porque yo sé que se ven un poquito diferente en cada una. Si tienen niños mayores, quizás ellos pueden ayudar a su hermanito. Ya yo veo más de la mitad de la clase está entregando fotos y saben más o menos cómo guiarse en Google Classroom. Van muy bien, pero hay diferentes cositas en Google Classroom que les quiero explicar. Ok, so, primera cosa, ponga atención porque algunas veces yo pongo dos trabajos para un sujeto. Por ejemplo, en lectura quizás pongo una tarea de clase, algo que hacer, una lista de palabras, por ejemplo, y entonces una tarea. So, quizás tienes que estar seguro que tu hijo o hija están haciendo los dos. Déjame abrir ahora a Google Classroom. Voy a entrar con uno de mis estudiantes para que vean cómo se ve del punto de vista de ustedes cuando están viendo de los niños. Voy a entrar como un gravy. Ok, y voy a ir a Google Classroom. Ok, y aquí vamos a tener todas las clases que tenemos. Voy a entrar a la mía, donde tienes los más trabajos. Primero quiero enseñarte que aquí a la izquierda dice lo que se debe más pronto, pero nada más que ha espacio para tres. So, aquí dice que mañana a las nueve de la mañana se debe ciencia, matemática y escritura. También se debe la lectura de hoy, pero no está ahí porque nada más que cabe en tres. So, puedes hacer aquí click View All y puedes ver todo lo que se debe y ahí puedes ver lectura que también se debe para mañana. Ahora, una manera de ver si tu hijo lo hizo bien o no, si tiene esto en rojo, Missing, es que le falta. So, ve a ver si tiene algo en rojo porque eso son cosas que no hizo. Esto sí lo entregó, por eso no está en rojo, por ejemplo. Ok, se pueden ir mirando. Como dije, estamos empezando el cuarto ciclo. Así sí, por ejemplo, si ves cosas, hoy es el segundo día, hoy es abril 7, ayer fue abril 6. Si ves cosas más para atrás, por ejemplo, abril 1 y tiene cosas que le faltan, no se preocupe de eso por ahora porque ya entregue los grados. Ya no cuenta más, ya todo está en la computadora. Pero sí, por favor, ponen atención, empezando ayer día 6, si tienen algo que les falta y lo pueden hacer lo antes posible, aunque esté tarde. Pero si me lo hacen entre la semana, yo pongo diariamente las calificaciones. Pero durante la semana algunos niños ponen algo tarde y yo no lo pongo en focus hasta el fin de semana. Bueno, lo pongo en Google Classroom, quizás has recibido que tu niño saca 100 en Google Classroom. Yo eso sí lo hago diariamente, pero al final de la semana es cuando pongo las calificaciones en focus y ahí es a donde cuenta para el boleto de calificaciones al final del ciclo. Ok, so, hay unas cosas que quiero enseñarte. Oh, cuando van a mandarme fotos, por favor, estoy seguro que me manden todas las páginas. He recibido algunas que nada más que es mitad y no puedo calificarlas si nada más que tengo una hoja, por ejemplo, y eran dos hojas. Ok, ahora yo sé que el señor Martos los enseñó como en el otro video, si lo vieron, cómo se puede entregar en Google Docs. Ok, so, déjame enseñarte esto, por ejemplo, el día primero había una tarea en matemáticas. So, voy a ir ahí, día primero, aquí está matemática. Esto era en Google Docs. Google Docs es como decir una página que se usaba cuando yo estaba en la escuela como para la máquina de escribir, pero electrónica. Ok, so, es una hoja, le voy a hacer click al trabajo y yo puse, bueno, no voy a mentir, no fui yo, fue Miss Lee. Miss Lee hizo esta página, otra maestra de primer grado. Los niños pueden poner en esta página misma, pueden poner las respuestas. So, por ejemplo, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco decenas, pueden poner cinco y habían tres decenas acá. Puedo poner tres y cinco con tres son ocho decenas que sería ochenta. So, por ejemplo, pueden tocar las teclas ahí mismo. Google Docs lo guarda inmediatamente, eso no tienes que poner guardar, save, nada así, lo guarda inmediatamente. Cuando termines, le haces, le das a la X y eso automáticamente está adentro. Pero voy a abrir lo más grande para que vea que yo siempre pongo instrucciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cosas que hacer en matemática. Siempre lo pongo en inglés primero, entonces en español. Aquí abajo hay un video y acá al ladito es la forma que acabamos de entrar los números. Voy a chequear a ver si sabe. Sí, ahí está. Voy a cerrarlo de nuevo. Ahora, cuando terminen, tienen que darle a esta barrita negra para poder entregar el trabajo. Voy a poner turn in y creo que todo esto está más o menos en el video de señor Martos. Espera un momentico. Ya no está negra y ya lo entregaron. Si por alguna razón quieren cambiar una respuesta o quieren regresar a mirar algo, le pueden hacer unsubmit. Quiero decir que lo voy a regresar. No se lo quiero dar la maestra. Ahora, vamos a decir que en esta misma tarea, quizás en una tarea de escritura, bueno, no vamos a decir. Vamos a mirar una que tiene otra cosa diferente que también usa Google Docs. So, voy a ir a Classwork, encontrar las tareas, y voy a mirar la escritura de ayer, día 6. Aquí está. Y voy a abrir View Assignment para ver todo bien claro. Este no tiene video abajo, nada más que puse instrucciones. Y aquí puse dos imágenes. Una es un ejemplo, le haces click. Es un ejemplo que yo hice en español para que los niños vean. El otro es en inglés, la misma cosa en inglés. Ok, para que sepan cómo se abre. Si le haces a la X, se borra. Esos son, como la quieres quitar, no te interesa. Eso alguien lo hizo hoy sin querer, eso para que sepan. Ahora, vamos a decir que el niño quiere escribir su escritura en una hoja de Google Docs. Entonces, esto se sabe, no tienes que escribir en el cuaderno y no tienes que tomarle foto. Es otra manera de entregar el trabajo. También puedes tomarle foto, pero si quieres, pones Add or Create. Y quieres Docs. El papelito es como un papelito azul. Como si vas a hacer una hoja escrita, pero en la computadora. Toma un secundito, va a abrir. Ok, entonces pones cualquier cosa. Mi parte favorita de mi casa es la sala porque ahí puedo leer mis libros. Ok, cuando acaben lo que tienen que escribir, esto es un ejemplo nomás. Ahora, Turn In está aquí. So, este sí tienes que hacerle clic a Turn In para que salga. Cambio a mi cuenta, solo quiero regresar. Ok, cuando le hagas Turn In, entonces regresa a la tarea a donde estaba. Y ahora puedes ver que ahora hay un tercer papelito o otro cuadrito aquí. Ok, aquí te estoy enseñando cómo se ve en una tableta. Por ejemplo, un iPad. Yo tengo un iPad. Aquí, en vez de estar arriba, Classwork está abajo, como pueden ver. Y cuando aparecen las tareas, voy a hacerle clic a la misma tarea. Ahora, en vez de estar a la derecha, como estaba en la computadora, el trabajo está abajo. So, aquí están las instrucciones. Y tienes que subir esa flechita de abajo. Y ahí salen las diferentes cosas que están ajuntadas al trabajo. So, yo voy a tocarle al azul para ver lo que escribí antes. Ok, y ahí está. So, es casi igual, solo un poquito diferente. Ahora, otra cosita que te quería enseñar. Aquí puedes poner un comentario privado, private comments. So, si tú quieres o tu hijo quiere poner un comentario a la maestra, no lo ve ninguno de los otros niños, como en la pantalla central. So, puedo poner cualquier cosa. Lo hice bien, quizás. Lo hice. Ups, me está cambiando. Lo hice. Bien. Ok, y lo puedes mandar. Y eso me sale privado a mí. La otra manera es en la página a donde están todos los comentarios abajo de el trabajo. Voy a, ahora, bajar aquí. So, aquí dice arribita. Dice que hay 18 comentarios. Y ahí ves todos los niños comentando y yo respondiendo. Ahí sí, si pones algo, todo el mundo lo ve. Es igual en la computadora o en la tableta. Ok, ahora, déjame enseñarte en el teléfono. Ok, aquí está mi teléfono. Yo tengo un Samsung y sé que los iPhones pueden hacer un poquito más. So, quizás si tienes un iPhone se ve diferente. Pero otra vez está abajo. Dice Classwork abajo aquí. Y aquí voy a abrir a donde estaba el trabajo. Y también como en el tablet, Tom, que darle la flechita de abajo para subirlo. Y como en el tablet, so, es casi igual en la tableta. Y ahí está lo que se ve bien chiquito, Tom, que abrirlo un poco. Ok. So, esas son las diferencias del teléfono, la tableta y la computadora con Google Docs. Ahora hay otras cositas que yo voy a poner para tareas. No quiero confundirlos, no quiero confundir los niños. Pero también no quiero que se aburren. Y quiero darle diferentes tipos de tareas para que sigan aprendiendo. Porque para eso estamos aquí. Desafortunadamente estamos en casa, pero queremos que los niños sigan aprendiendo. Y es serio lo que estamos haciendo. So, por eso. Olvídate. No sé qué es eso ahí. Ok. Regresando ahora la pantalla en la computadora. Voy a regresar a la clase. Voy a Classwork. Voy a mirar una tarea que puse. Yo puse un examen de ciencia. ¿Qué día fue? Oh, era del 31 de marzo. So, voy aquí en esta semana. Voy a abrir este. View Assignment. Quiero ver la tarea entera. Ok. So, aquí puse un video. No hay ningún trabajo al lado. Y aquí puse a dónde tienen que hacer el examen. Lo explica todo aquí en las instrucciones. Algunos de los niños están haciéndole click a los videos, pero no están leyendo lo que dice que tienes que hacer. So, muy importante no solamente de ver el video, pero ver lo que tengo que hacer con ese video. Dije que ve el video y tienen que tomar un examen. So, yo hice un examen ahí mismo en Google, que es un quiz que se hace y le dice al niño cómo sacó inmediatamente. Y me lo dice a mí. Es bien fácil. Era nomás que diez preguntas. So, puse aquí la primera cosa era poner tu nombre. Voy a poner mi nombre ahí. Es Vázquez. Y te dice la pregunta. Lo puse en inglés. Lo puse en español. Se trataba de animales. Te dice aquí cuántos puntos cada pregunta es. Diez puntos. La única cosa que no me gusta es que no pueden leer las preguntas de los niños. So, quizás tu niño te pide que lo ayude. Y por eso también lo puse en español para todo el mundo. Y así haces cada una, cada pregunta, hasta abajo. Y cuando termina, le das al botoncito verde para que yo pueda ver cómo sacaron, cómo salieron del examen. Y ustedes, los niños, pueden ver cómo salieron también. Ok. Eso voy a cerrar aquí ahora. Eso es un, dice Lee, no lo voy a guardar porque no le di al botoncito verde. Eso me está diciendo que no lo guardé. Ok, ese fue el examen que hice. Ahora, lo que estoy haciendo últimamente porque ya no tenemos las páginas del paquete de lectura ni escritura y no tenemos de ciencia. Estoy poniendo una página del libro en un Google Drawing, se llama, de dibujar, para que los niños puedan ver la página y también pueden escribir arriba de la página. So, eso lo hice ayer en ciencia. So, voy a buscar el día 6. Y voy a abrir View Assignment. Quiero ver la tarea entera. Aquí están mis instrucciones. Dije, mira el video de la lección. Y tenían que hacer el trabajo de la página. So, voy a abrir. Lo puse en inglés, en español. Ok, aquí está. Aquí está en inglés. Déjame, voy a salir de aquí porque quiero que lo vean en español. Ok. So, esta es una página que estaba en el video y también lo agregue separado. Leen esa parte y tienen que responder qué hace este granjero para asegurarse de que sus cultivos crezcan. So, hay diferentes útiles acá arriba. Pueden hacerle click al cuadrito con la T. Le hacen click aquí. Le va a salir una cajita. Déjame mover mi cara. Voy a arrastrar para que la cajita sea del mismo tamaño, más o menos, del espacio. Ok. Y ahí mismo puedo empezar a poner el granjero. Ahora sí, las letras están muy pequeñas. Eso, la verdad, no tiene mucha importancia porque yo lo puedo ver. Pero aquí se puede poner más grande. Vamos a decir 24. Granjero. Tiene que estar seguro que las plantas tengan espacio. Punto. Ok. Ahora aquí vas a ver que no dice turn in aquí. Pero aquí dice, all changes saved. Todo se guarda casi inmediatamente. Eso puede estar seguro que ya entró. Solamente voy a salir de aquí. Pero antes de salir también te quiero enseñar. Bueno, tú sabes que no. Te voy a enseñar en otra página. Otra cosa. Voy a salir. Y voy a poner turn in porque quiero entregar lo que acabo de hacer. Y ya está guardado y ya está guardado y ya está guardado y yo lo puedo ver más adelante. Aquí están los comentarios de los niños. Aquí, privado, puedo poner un comentario a la maestra. Ok. 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 Ayer puse otra tarea. Puse otra tarea de matemática que también era casi igual, pero en vez de escribir, tenían que circular. So, déjame abrir esa para enseñarte cómo se puede hacer también. Lo abro. Ahora, en vez de tocarle al cuadrito con la T, le voy a poner aquí. Y son figuras que puedo poner formas, shapes. Voy a poner un círculo. Porque la primera pregunta, tengo que circular el objeto más grande. Solo pongo a donde quiero empezar el círculo y lo puedo arrastrar así para hacer un círculo. Hay manera de hacerlo, sí. Ok. Déjame. Viste que estoy aprendiendo también. Voy a quitarle eso. Ok. Yo sé que hay manera de hacerlo sin que se llene el círculo, pero en este momento no sé exactamente cómo se hace. So, buena oportunidad para enseñarte otra cosa que puedo hacer. A ver, Dios mío, es le hago la línea y le voy a poner scribble porque no quiero que la línea sea recta. Quiero hacer la forma que yo quiero. Solo aprieto ahí y con el otro dedo le voy a hacer un círculo. Si tienes un tablet, lo pueden hacer con el dedo, muchos tablets. En el teléfono, el mío no logré a ver cómo se puede hacer, pero estoy casi segura que un iPhone sí se puede hacer. Ok. Aquí es el más pequeño. Se lo voy a hacer otra vez. Bueno, ese es el color de la línea. Ok. Y así, ahora acá abajo, era, voy a, la flechita para poder mover la página. Oops. Ahora, claro que no me va a salir. Dejame mover. Oh, sí. Aquí voy a mover la página. Ahora aquí, sí quiero usar la línea recta porque dice que tengo que, no solamente circular, tengo que draw a line under the shorter object. El objeto más pequeño le tengo que subrayar. Solo le voy a poner una línea así abajo de esta. No tan, eso no fue tan linda, pero acá abajo tengo que escribir números. O si quiero, puedo regresar a texto y pongo un 2 aquí. Y muevo el espacio y pongo un 3 aquí. A ver, no me salen 3. Oh, tengo que poner espacio. 3 aquí. O, puedo poner la línea como hice antes. Si lo están haciendo con el dedo. Y lo puedes poner más o menos con el dedo. 3. ¿Qué pasó con mi dedo? 3. Ok. Ya se quedó. Ok. So, eso es otra manera. Ya guardó. So, salgo de aquí y turn it in. Y es otra manera que puedes responder. Ok. Hay muchas diferentes opciones. Ahora, si no te quieres complicar mucho, si es una pregunta que le hago, simplemente también pueden escribir un comentario en la línea. Otra opción, en vez de usar el Google Docs que abrimos antes para hacer el escrito. Así que no quiero hacer todo eso. También, no me pongan respuestas en los comentarios que se pueden ver. Pero si yo quiero escribir mi escrito aquí mismo, también lo acepto porque me lo puedes poner ahí mismo. Mi parte favorita de mi casa es la sala porque ahí puedo ver libros. Y puedo seguir, también me gusta ver la tele con mi hermano. Déjame mover mi cara. Por esas razones, me gusta mucho mi sala. Por ejemplo. Ok. So, si me mandan eso, ya hicieron el escrito en los comentarios privados. También es otra manera de hacerlo. Durante el día, yo trato de responder los comentarios casi inmediatamente. Por seguro, entre las horas de 9 a 2, que son las horas escolares que nos han puesto para la escuela virtual, casi siempre le pongo, le respondo a los comentarios inmediatamente. Pueden seguir mandándome fotos también en Google, en JoJo del trabajo. También, si están haciendo los trabajos por el teléfono, es más fácil mandar fotos por aquí también. Bien. Ok. So, estoy en el teléfono ahora. Es más fácil mandar las fotos por Google Classroom si pueden. So, voy a abrir, por ejemplo, la lectura de hoy. Y voy a hacer la flechita para abajo. Y le voy a poner al símbolo de sumar aquí, Add Attachment, que le quiero agregar algo. Y voy a File, que es donde tengo las fotos. Yo le acabo de tomar una foto a un papel ahí. Le voy a poner esta, que es la última que hice. Esto aquí me sale porque estoy en el teléfono. Eso no se ve. Ok. Ya agregó la foto porque la veo ahí con la cajita roja. Si quiero agregarle otra foto, le pongo Add Attachment otra vez. Y puedo poner otra foto que está aquí. Por ejemplo, toma un secondito para que... Y ahora tengo dos fotos para mandarle a la maestra. Y ahora, otra vez, Turn In a la barrita negra. Me está diciendo, tienes dos cosas para poner en lectura del día 6. Sí, Turn In. Lo pongo otra vez, Turn In. Y ya se pone gris. Y ya dice, Work Submitted abajo, que ya entrega el trabajo. Ok. Y ya tengo tiempo todos los días hacer esto. Pero, también no quiero que se olviden que los niños tienen Think Central para usar. Y voy a hacer otro video en los días que vienen para explicar todas las cosas que hay en Think Central. No solamente es para las tareas que yo le pongo. MobiMax también tiene muchas cosas. No solamente la matemática que los niños hacían en clase. También, I Read deben hacer todos los días para practicar sus sonidos. Kids A to Z es otra cosa que tienen más que las clases bilingües. Que hay muchos libros en inglés y en español. Brain Pop Jr. también tiene muchos videos que pueden ver. No solamente los que le ha puesto. Y creo que eso es todo. Ok. Cualquier pregunta, como siempre, me mandan un mensaje. Espero que este video te ha ayudado. Bye, bye.